Venta tradicional de pochoclos, de garrapiñadas. Bueno, y nos vamos acercando hacia alguna propuesta. ¿Qué tal? Estamos en vivo para Canal 11. ¿Cómo te va? A ver si nos querés mostrar un poquito acerca de lo que has traído. ¿De dónde sos? ¿Puerto Madryn dice tu remera? No, no, de la remera. A ver, ¿de dónde sos? De Paraná. Bueno, contanos acerca de lo que has traído. Bueno, nosotros lo que traemos es todo producción propia. Trabajo en madera, en pinos normalmente la mayoría. Más que nada pino, exactamente. Más que nada pino. ¿Al natural, sin tratamiento? Se le hace, se le hace una pintura en algunos, en algunos se deja al natural. Más que nada por lo que el cliente más o menos quiere. ¿Son multiusos los artículos que propones? Por ejemplo, portamacetas, portautensilios, unas repisitas. ¿Qué se puede poner aquí? ¿Mini plantines? La mayoría de las cosas que estamos proponiendo ahora es todo de decoración. Todo de decoración. Sí, sí, maceta. Estos son, también, lo podés hacer multifunción porque podés poner juguetes, portautensilios. Tienes mucha variedad. La creatividad de cada uno. Bueno, mucho éxito y muchísimas gracias. Vamos a ver si visitamos aquí. ¿Qué tal? Estamos en vivo. Ahí extendemos el micrófono. ¿De dónde sos? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? De acá, de Paraná. Sí. Hago falso vitró. Falso vitró y las botellas decoradas. ¿Cómo las decoras estas botellas? ¿Qué belleza? Ah, uso parsec y porcelana fría también. Bueno, realmente son artículos específicos, no se repite una de otra. La originalidad. Acá en la feria no vas a encontrar ninguna botella igual a la mía. ¿Cómo viene la venta, la curiosidad por parte de la gente? Está bastante tranquilo, bastante tranquilo. La gente buscando regalos para el Día de la Madre y todo. Así que nada, esperemos que haya más ventas. ¿De qué lugar es la gente que te ha venido a visitar? Por ahora, de acá. Hasta ahora, de acá, sí, sí. Bueno, que continúen los éxitos. Vamos viendo, bueno, artículos tejidos. Aquí es otra propuesta, otra vez, los pulpitos tejidos. Mi mujer, que está por allá. Mi señora, sí, sí. Bueno, el matrimonio emprendedor y los dos. Exactamente, los dos dedicándonos a esto. Muy bien. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Felicitaciones, todos los artículos merecen ser vistos, sacados, por supuesto. Y bueno, los curiosos que van pasando, por supuesto. Esto es un paseo, pero de aquellos. ¿Qué tal? Estamos en vivo. ¿Cómo le va? ¿De dónde es usted? De Río Ceballos, provincia de Córdoba. De Córdoba se ha venido, bueno, a fumar la ciudad. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más sale? Palo Santo, citronella, a ver qué tiene. Lo que más sale es Palo Santo. Pero tenemos mucha variedad de aromas, ¿no? De clases de saumerio. Tenemos los simples, los dobles. Estos que son triples. Estos largos. ¿Sirven para meditar, pero también para meditar el hogar, para, bueno, cambiar la energía de la casa? Hay algunos que sirven para meditar. Sí, por ejemplo, es este. ¿La gente viene, lleva, consulta, ya sabe lo que quiere? No, viene y compra la gente, ya sabe lo que quiere. A ver, coméntenos acerca de esto. Nachampa. Esto es una flor hindú que se usa para clases de yoga o sesiones de reiki. Bueno, éxitos. Muchísimas gracias. ¿Y qué es esto? Estos son unas bombitas, unas esferas que sirven para limpieza. Y tienen incienso con Palo Santo, claro. Pero no es que está perfumado, sino que el material de incienso y Palo Santo está en la misma pasta. ¿Una limpieza de qué tipo se refiere? Energética. Uy, uy, uy. Bueno, hay de todo tipo de propuestas aquí. A ver si nos acercamos al público. ¿Qué tal? ¿Estamos en vivo? ¿De dónde son? ¿De acá? ¿De acá de Paraná? Sí, de acá de Paraná. La gente viene a pasear. Señora, ¿de dónde es? Hola, somos de Santa Fe. ¿De Santa Fe? A ver, mirando la cámara, quietito, un ratitito, ¿quiénes han venido? ¿Cuántas personas? Y somos cuatro. ¿Cuatro personas? Cuatro personas. ¿Amigos, vecinos, familiares? Parientes, familiares. ¿Les gusta todo, 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 todo? Sí, muy linda la feria, muy linda. Bueno, ¿a qué hora llegaron? Hace un ratito. ¿Te piensan quedar hasta la noche para degustar algún plato rico? Sí, puede ser. Bueno, que sigan viaje, entonces. A ver, vamos viendo que todos los puestos, atención, tienen su público, tienen su gente. Todas las personas van parando. ¿Qué tal, señora? Hola. ¿De dónde? Acá de Paraná. ¿Ustedes? Bueno, ¿le gusta todo? Todo, todo, muy lindo. Hola, Tilda, tanto tiempo. Estamos en vivo. Bueno, qué linda propuesta la de este fin de largo para disfrutarlo en la ciudad. Sí, está muy lindo que la gente se acerque y recorra. Y sobre todo que es un día muy lindo, primaveral. Más bien hace calor. Muchas gracias. Vamos viendo gente, juventud, que se va acercando. Padres de familia con los changuitos. Barbijo puesto, por supuesto, para destacar. Vamos a ver cómo se respeta el protocolo. Todas las personas que están aquí paseando y disfrutando de esta jornada, un poco calurosa y ventosa también, tienen colocado el tradicional barbijo para evitar contagios respecto del COVID-19. Vamos viendo estas marionetitas. A ver qué lindo esto. Mucha artesanía. Vamos a intentar. A ver. A ver, a ver. Está un poquito lejos. A ver, a ver. A ver, a ver. Señor, ¿cómo le va? Estamos en vivo. Permiso, nos metimos en su carpa. Estamos enfocando. A ver, coméntenos estos muñequitos. Qué lindo. Muy viejos de alambre articulados. Mi nombre es Lalo, me conocen por lo que es Lalo. ¿De dónde viene? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí, sí. ¿Cuántas veces hay en Paraná? La primera vez que venga a Paraná. ¿Invitado? ¿Se enteró? ¿Cómo viene? Eh, no, invitado. Y encantadísimo de la gente de Paraná. Muy cálida, ¿no? Perfectamente, sí. Bueno, ¿les sorprende cómo toma mate el paranaense, el entrerriano, el panza verde? La verdad que sí. Sí, vive y me contagia. Ya es una adicción. Y lo vemos usted también con el termo y el mate. Sí, sí. Infaltable. Bueno, ¿cómo viene la venta? Qué lindo. Es muy lindo, muy bueno. La verdad que es muy bueno. ¿Se queda hasta qué día? Hasta el lunes. Hasta el lunes mismo. Hasta que alcanza el mercadería se puede llegar hasta el lunes.